Bueno, tenemos el privilegio de una visita en nuestro estudio del Chopero Vallejo, allá de Futalelfu, que nos ha venido a saludar, viene a una actividad también cultural. Chopero, qué bueno es este por acá. Muchas gracias, fue Rocco, una alegría encontrarte de nuevo después de 25, 26 años. Vengo a cantar esta noche acá a Coyhaique, así es que, también después de 25 años, así que contentísimo y gracias por darme la oportunidad de conversar unos minutitos. También soy concejal de allá, así que me gustaría que pudiéramos conversar un poquito de las dos cosas. Bueno, Futalelfu se caracteriza también por todo esto del turismo, ¿no? Sí, estamos en pañales, se puede decir. Turismo hay desde 30, 40 años, pero a la gente le falta todavía mucho aprender, mucho copiar de otras comunidades donde ya están consolidados. Y pasa con el turismo que ha llegado a muchas empresas extranjeras, y eso se come a los más chicos, al que quiere iniciarse, lugareño, le cuesta mucho porque tiene el gigante al lado. Pero eso hay que, con inteligencia, con apoyo de los gobiernos, poder tratar de contrarrestar eso porque son poderes muy grandes que vienen y con muy malas costumbres, los gringos nos traen muy malas costumbres. Entonces, aprendemos a ser egoístas con el vecino, aprendemos a cerrarle los portones, y eso no es la cultura de nuestra región. Entonces, eso se combate justamente con lo que vamos a hacer esta noche, también con preservar nuestra cultura. Pero la gente de Futaleufu está trabajando en turismo, cada día se construyen más cabañitas con esfuerzo, aprendiendo del país vecino más que nada, de Argentina, con talleres, pasantías que hacen los operadores turísticos, pero como te digo, falta mucha organización, falta mucho que aprender, pero es un potencial bastante importante junto con la ganadería, el turismo de Futaleufu. ¿Usted se siente más cerca de Argentina, en cierta manera, en el ámbito de la salud, por ejemplo? No, 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 para nada. Bueno, tal como ustedes, desde Aysén, luchando por la conectividad por tierra, desde Chaitén a Puerto Montt, hay 60 kilómetros que ya hubo prioridad presidencial en el gobierno pasado, esperemos que este gobierno también, ya tuvimos una reunión con el Consejo Regional de la Décima Región hace tres días, y se va a empezar a trabajar, o se está trabajando ya muy lentamente, pero es un tramo muy, muy difícil, son 60 kilómetros, pero que incluye túneles, incluye de todo. Entonces, son varios años de trabajo, pero es la meta. Y tenemos que depender muchas veces de Argentina en la salud, le agradecemos mucho a los argentinos, pero un agradecimiento entre comillas, porque si llega a cerrar la frontera, nos atienden gratis allá, creemos nosotros, pero el gobierno chileno tiene que estar pagando a los argentinos igual. Entonces, no, nosotros nos sentimos lejos de todo, porque estamos muy, muy aislados. Coyhaique y Puerto Montt son más o menos a la misma distancia, porque allá hay que salir en avión, y si no se puede, cuesta mucho. Pero, para nada, nos sentimos solamente agradecidos de los argentinos, pero ojalá un día no tener que depender. Pero hay conectividad a través de los canales de televisión, tengo entendido que nuestro canal se ve por allá. Sí, 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 con ustedes, con Coyhaique tenemos mucha conectividad, porque tenemos ya camino por tierra, de hecho vinimos por tierra, con Puerto Montt no la tenemos, tenemos que pasar por Argentina, y el canal tuyo se está viendo allá en Futaleufú, así que queremos hacer cosas que la gente de acá pueda ver, la gente de Coyhaique o el pasajero que va pasando por Coyhaique en la noche en su cabaña, pueda ver que allá en Futaleufú también hay cosas lindas, y pasar a quedarse un día por allá con su familia, hay cosas muy lindas que mostrar, hay mucho potencial turístico, hay lagos, hay ríos, hay de todo, pero tenemos que mostrarlo, si no la gente no puede adivinar, y no todos tienen acceso a internet, o hay gente que no le gusta, le gusta que en los lugares donde llega, ahí informarse de qué más hay. Bueno, por último, ¿cómo entraste a la arena política? ¿Cómo entiende ahora? Sí, bien, lo que pasa es que yo nunca he sido un político, pero hacemos política. Un hombre popular, ¿eh? Sí, 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 yo entré por la música, empecé a cantar el año 88, fue acá en Coyhaique, primero Chaitén, después Coyhaique, y después recién Futaleufú, y de ahí te agradezco mucho a ti, a Eduardo Bravo, a Jorge Rojas, ¿cómo se llama este...? Alegui. Oscar Alegui Rojas, fueron los tres que a mí me sacaron a... ¿Los tiempos del correo ganaderos? Sí, sí, sí. Y entonces después se dio que el año 92 volvió la democracia a Chile después del gobierno militar, y me invitaron a participar como concejal porque ya era muy conocido yo. Yo no quise porque estaba en la música embalado y creía que iba a llegar a la televisión chilena y que debía ser famoso. No ocurrió nunca, pero tampoco estoy desconforme porque es puras trampas ahí nomás. Entonces, el año 96 ya ahí sí me volvieron a invitar y los concejales que habían estado no habían hecho muy buen trabajo porque no sabían, era algo nuevo, no les daban atribuciones. Y ahí entré y me fue bien, tuve tres periodos seguidos siendo el primer concejal, y de ahí el cuarto periodo lo perdí. Me dieron en el suelo. ¿Virtualmente? No, sí, volví a los cuatro años, la gente me llamó de nuevo y salí lejos del primer concejal, así que ahora tenemos más atribuciones con la nueva ley que se aprobó. Así es que estaba varias veces el presidente del consejo y ya tenemos más atribuciones, podemos ir a hacer un caminito que estaba postergado por allá, podemos influir con más fuerza con los alcaldes, con el alcalde, para conseguir que se hagan las cosas en solución de los vecinos, que es lo más importante en este momento y creo que en toda la Patagonia se da, de que hay que mejorarle la calidad de vida al campesino, porque si no se la mejoramos y de qué manera mejoramos, haciéndole un camino que llegue hasta su casa, es todo, poniéndole electricidad, ojalá aunque sea con un chorro de agua que tenga, o solar, comunicación, ojalá podamos llegar con teléfono a cada uno de los habitantes del campo, porque si no se los van al pueblo. Ya se han despoblado mucho, mucho los campos, porque los precios desde Puerto Montt, con la fruta, con la verdura, lo mismo que él produce llega mucho más barato que lo que él lo puede vender. Entonces la única manera de mantenerlo en el campo y que siga produciendo para que comamos los que viven en el pueblo, es mantener al campesino en el campo, y de qué manera mantenerlo, mejorándole su calidad de vida para que él llegue con su camioneta, fue muy bueno lo de la zona franca, son todos pasos importantes que se han dado, pero tenemos que preocuparnos de eso, de que el campesino no esté abandonado. A lo mejor en el campo hay pocos votos, esto es un mensaje para los alcaldes, para los consejeros regionales, para los intendentes, que con el tiempo van a ser elegidos de forma popular, los diputados, senadores, lo importante es que cada uno tenga su camionetita y llegue al campo tranquilamente, a su casa con los víveres, porque si no se nos van. O lo que pasa en Futaleofú, la orilla del río Futaleofú, está prácticamente todo vendido a los gringos, porque los gringos llegan con un tremendo puñado, un brazado de plata, y se lo ofrecen en bandeja, una camioneta, y la gente vende sus campitos y se va. Así es que eso no tiene que pasar, está bien que venda una hectárea para vivir un poco mejor, pero no todo, porque si no, ¿quién produce después y qué comemos? Qué grato, qué grato saludarte. Muchas gracias. Desearle a la gente de Futaleofú también mucho éxito, y pronto estaremos por esos lados.